Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Porsche 911 Sali Special y como dice que el título del cine a la carretera bueno, se trata de un one-off que está basado en el personaje de la franquicia de Pixar, o sea Cars, o sea la Porsche Sali Carrera y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la franquicia Cars de Disney y también de su filial la productora cinematográfica de animación Pixar pudo haber llegado a los cines en el verano del año 2006, o sea, obviamente en Europa pero la gesta de esta franquicia comenzó muchos años antes con el diseñador de producción Bob Pooley bozando por primera vez a la protagonista femenina de la película, o sea Sali Carrera y bueno, en 2012 y bueno, como sugiere su apellido Sali es un Porsche 911 antropomórfico, es un Porsche modelo 911 Carrera el año 2012 en concreto, más conocido por los fanáticos como parte de la generación 996 de los 911 y bueno, aunque la película Cars a estas alturas ya tiene 16 años de existencia el personaje de Sali Carrera está celebrando dos décadas desde que dejó la fábrica animada en Sufenhausen en honor a su aniversario emeralda, el equipo de la película de la franquicia Cars trabajó con la marca automotriz alemana Porsche para crear un 911 2022 único en su tipo que llevaba la marca Sali Special y bueno, este automóvil basado en un carrera GTS modelo actual posee algunas clave de diseño de la referida generación en el marco de sus, como el marco de sus faros plateado así como insignias posteriores y llantas escalonadas con cinco radios que imitan a las de Sali Carrera y a la de los modelos 911 de aquella época tanto Porsche como Pixar, sin embargo se abstuvieron de equipar el Sali Special con grandes ojos y una boca en lugar de, en vez de un parabrisas, una parrilla frontal tampoco contrataron a Van y Hank para proporcionar guía de voz en el sistema de navegación bueno, podría decirse que el elemento más notable del Sali Special es su tono Sali Blue Metallic eso quiere decir un color distintivo que necesita una aplicación manual este tono también se extiende en áreas adicionales de la parte frontal y trasera del coche y la tapa del motor, zonas que la marca Porsche mantiene en negro en el carrera GTS del modelo estándar levantar el alerón posterior del Sali Special revela un gráfico que hace juego con las telas a rayas de Sali Carrera que parecen tatuajes en su espalda, un poco de decoración que recuperó cuando vivía a toda velocidad como abogada en la ciudad de Los Ángeles y bueno, al igual que su sección exterior, la sección interior del Sali Special Sali Special presenta una variedad de toques personalizados, Sali Blue Metallic decora las molduras de la cabina y completamente los asientos de cuero Chalk que incluyen costuras Speed Blue y Chalk e inserciones Pepita que presentan una combinación de colores negro, Chalk y Speed Blue esta combinación también salpica en otras partes de la sección interior como el salpicadero inferior y el marcador central del volante y la visualización del patrón de cambio de la caja de transmisión manual de 7 marchas otros detalles distintivos incluyen una impresión sobre la guantera que denota la naturaleza especial de este vehículo umbrales al especial retroiluminados y un modo cuillado único que reemplaza el motor, el botón sport típico en el interruptor de los modos de conducción situados en el volante de este coche y bueno, además ahora esta peculiar unidad se hizo todavía mucho más popular luego de haber sido subastada por nada menos que 3,6 millones de euros algo así como 369 millones de pesos chilenos en un evento celebrado por R.M. Sotivis en el reciente sábado 20 de agosto durante la semana del automóvil en Monterrey la ganancia de la venta van a beneficiar a dos organizaciones de beneficencia Girls Inc. que es una organización sin ánimo de lucro que atiende a niñas de entre 5 y 18 años de edad y las equipa con las herramientas y apoyo necesario para afrontar con éxito los desafíos de la vida y también USA for UNHCR ACNUR por ejemplo en España ya que esta página web es de España o sea Carandrever España la agencia La Uno para los Refugiados esta organización trabaja para ayudar a muchas personas obligadas a huir de Ucrania como resultado de la agresión rusa y bueno, aparte de obtener la llave del Sali Especial el postor ganador también recibe un reloj Porsche Design a juego un segundo juego de llantas incluido un estante hecho a medida para montar neumáticos de pista cubiertas de coche única los moldes del color original del automóvil y su matrícula de exhibición y un libro especial lleno de información de traza del desarrollo de este Sali Especial y bueno bueno sé que hablo en nombre de todo el equipo de Pixar cuando digo lo orgulloso que estamos no solo el resultado de la subata sino de que el 911 Sali Especial también haya servido para concienciar sobre el trabajo de dos increíbles organizaciones benéficas Girls Inc. y USA for UNHCR la agencia de La Uno para los Refugiados la reacción ha sido increíble un momento realmente especial el dinero recaudado se destinará directamente a ellas proporcionando programas educativos que cambia la vida de las jóvenes en Estados Unidos y ayuda a los refugiados ucranianos afectados por la guerra eso es lo que señala Jay War quien es el director creativo de las franquicias de Pixar Animation Studios y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao vamos a ver